El ADAC es el mayor club del automóvil de Alemania. Los consorcios dejan aquí los nuevos modelos para que los expertos los prueben. Sin embargo, los inspectores no detectaron el fraude de Volkswagen. El test se hace en laboratorio, no en carretera. El motivo es que a los inspectores les falta un equipo móvil, aunque ya está pedido. Por desgracia, no es nada fácil de detectar y mucho menos de verificar este tipo de software que se activa durante las pruebas. Se puede sospechar. Incluso en Estados Unidos, donde los fabricantes de automóviles tienen que revelar el contenido del software de los sistemas de control del motor, no es fácil de detectar que hay un dispositivo de reconocimiento de pruebas escondido. El ADAC sometió a 32 autos diésel a una prueba más rigurosa que deberá convertirse en estándar en la Unión Europea a partir de 2017. 22 de los modelos no la superaron. En cambio, todos los autos aprobaron la prueba estándar actual. Es una prueba bastante simple, bastante poco exigente, en la que los autos obtienen resultados óptimos de consumo de combustible. Así que los compradores deben ser conscientes de que no pueden basarse en estos datos, que no corresponden al consumo real. Solo sirven para comparar diferentes modelos cuando uno está interesado en comprar un auto nuevo. Antes, el diésel era especialmente nocivo por las partículas de hollín, hasta que los fabricantes de autos lograron controlar la situación. Sin embargo, hoy en día, las grandes ciudades alemanas como Berlín padecen altos niveles de partículas en suspensión debido en parte al óxido nítrico de los motores diésel. ¿Son los motores diésel no contaminantes una utopía? Sí, asegura el experto medioambiental Axel Friedrich. Sus elevadas emisiones pueden causar cáncer de pulmón. Para él está claro que muchos sabían de las manipulaciones. No se quería ver. La política y la industria del automóvil van de la mano. Se intercambian los cargos de un lado a otro. Esto plantea la pregunta de quién influye en quién. Están los ingresos de la exportación y además a muchas personas no les preocupan las emisiones. Axel Friedrich es cofundador del ICST que destapó el fraude de Volkswagen. Dicho instituto es financiado por fundaciones estadounidenses. El experto es partidario de más controles estatales. Veo bien que por fin haya comenzado la discusión. La cuestión no es una persona o un empresario, Volkswagen y Martin Winterkorn. El verdadero escándalo aquí son los vehículos diésel y el deficiente control por parte de las autoridades. No que los fabricantes de automóviles nos engañen. Eso siempre lo doy por sentado. En Alemania el control es estatal, pero las pruebas están absolutamente alejadas de la realidad. Axel Knöfel piensa que esto debe cambiar. De lo contrario, los consorcios lo tendrán bastante fácil. Creo que el diésel ha salido dañado con el escándalo. Así que espero que los fabricantes de automóviles empiecen a utilizar las técnicas de depuración de emisiones o el diésel se convertirá en un pequeño nicho del mercado. El nuevo modelo diésel de Jaguar sale pronto. Luego viene el de Ford. Axel Knöfel probablemente aprobará el examen de ambos autos, aún sabiendo lo poco realistas que son los resultados.